Buenas tardes. Perdone mi ausencia del último vídeo del día 7 de junio. Los adioses, ¿no? Sí, bueno. ¿Hasta la terminada de 19? ¿Hasta la terminada de 19? Sí. Perdone ustedes, no he podido... No he podido... ¿Cómo lo digo? Estar con ustedes desde el principio del curso porque he estado de gira. Una vez que he partido aquí en Los Adioses, creía que no íbamos a ver más. Porque me llamaban tanto para presentar anotación por otros países que tenía la agenda completamente anotada. Claro, claro, es normal. Y entonces iba a interpretar anotación con anotación. Y entonces, digo, ¿esto cuándo va a acabar? Tanto, tanto, que al final me hacían ir. Me hacían ir al final de tantas presentaciones, me hacían ir. Sí, sí. Y ya quise yo entonces poner un límite, digo, no. No puede ser esto. Porque me sentía que tenía que volver aquí. Sí. Bueno, bien. Estamos aquí. Veo que te has puesto elegante esa chaqueta. Me he puesto, me he puesto anotación. Esa chaqueta nos puede... A lo mejor nos puede servir, nos puede servir para... Puede, puede. Vamos a ver, vamos a ver. Oye perfectamente. Vamos a ver. A lo largo nos puede servir, vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver. A ordenarlo para que sirva... Para que sirva para que visualmente el vídeo esté... Sí. Eso es. Yo siempre tengo que puedo colaborar. Claro que sí. A mí no me cuesta nada. Dejamos ahí, eso es, el vídeo, la chaqueta. Esta es la chaqueta, la nueva chaqueta que es un símbolo, un símbolo de las nuevas osteopilinadas que estamos haciendo. Y aquí está esta chaqueta y seguimos grabando. Una obra que ya, bueno, ya veréis el título, no lo voy a adelantar. Espero que, bueno, espero que os pueda gustar. Vamos a... Eso es, un poquito más lejos. Perfecto. A ver... Un zoom, incluso un zoom. Un zoom de chaqueta. Un zoom de chaqueta. Eso es. Muy bien. Pues vamos a la obra que teníamos entre manos. La idea que teníamos y la vamos a interpretar ya, que llevamos dos minutos de introducción. Pero bueno, vamos a ver. Pero que a ver si le gusta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Atención. La osteopilinada 20, eso sí, va a ser la que subamos ahora. Vamos a ello. Vamos a ver, vamos a ver. La vida es sueño. 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 Y los sueños sueños son.